Yo tengo un amor, que como no, si se inspira cuando yo le doy un beso Yo tengo un amor, y como no, si se inspira cuando yo le doy un beso Ella se presea, se presea, se presea, conmigo lo menea, lo menea, lo menea Si yo no la busco, se me altera, se me altera, conmigo está bien pila, si se me viene una guerra Yo tengo un amor, que como no, si se inspira cuando yo le doy un beso Paso por ti en media hora, el malandro que te adora, hay propuesta tentadora Salca pero usa terreno, que hoy el lobo te devora Con todos fresea, conmigo no, conmigo pasea sin ser novio Prefiere mis besos, eso es obvio, mandaste un mensaje y se te sordió Las putas diciendo que ella es putas, porque sube fotos ricas al facebook Las putas más putas a veces se esconden sentadas adentro de un templo Sin membresía soy su miembro, le doy todo lo que tengo No tengo tierras, pero si le cagas el palo un vergazo te siembro Yo tengo un amor, que como no, si se inspira cuando yo le doy un beso Yo tengo un amor, que como no, si se inspira cuando yo le doy un beso Ella se fresea, se fresea, se fresea, conmigo lo menea, lo menea, lo menea Si yo no la busco se me altera, se me altera, conmigo ta bien pila si se me viene una guerra Se fresea porque quiere, mi chica es malvada, aquí no me preocupo porque ella siempre gana Le gusta lo malandro, porque estoy tatuado Ella se fresea, si le habla otro gato, ya no quiero cuatro veces Con ella lo quiero todito, conmigo se inspira si se lo hago rico Linda fotito que sube al snapchat, tantas envidias pero no le cala Le gusta fresear con la gente ignorante, cuando la miro se viste elegante Si yo le compro todo su chantaje, si ella me dice me inspiras bastante Yo tengo un amor, que como no, si se inspira cuando yo le doy un beso Yo tengo un amor, y como no, si se inspira cuando yo le doy un beso Ella se fresea, se fresea, se fresea, conmigo lo menea, lo menea, lo menea Si yo no la busco, se me altera, se me altera Conmigo ta bien pila, si se me viene una guerra Yo tengo un amor, que como no, si se inspira cuando yo le doy un beso Yo tengo un amor, y como no, si se inspira cuando yo le doy un beso Gracias por ver el video Gracias.